Audi lleva conquistando el territorio de la nieve con acciones para poner a prueba el potencial 100% eléctrico de los vehículos de su gama e-tron. Este año, la marca quería llevar el plan de activación del patrocinio con la estación de esquí de Baqueira-Beret a un nivel superior. Y había que dar con una idea mediática, nunca vista, que reforzara su posicionamiento como referentes del sector. Así nació el proyecto de crear el primer concesionario del mundo a 2.500 metros de altura, en el icónico Mirador de Baqueira, donde presentamos el primer Audi Q8 e-tron Edition Dakar, del que solo existen 99 unidades en todo el mundo. El primer gran reto era llevar el vehículo a lo más alto, literalmente, pero queríamos que la forma de hacerlo fuera tan especial como el mismo Audi Q8 e-tron Edition Dakar. Hicimos que ascendiera por sus propios medios, cuesta arriba y hasta la cima de Baqueira. ¿Acaso hay una mejor forma de demostrar el potencial eléctrico y la tracción 4 del SUV más exclusivo de Audi? Para documentar esta gesta, un equipo audiovisual preparó un vídeo cargado de adrenalina que Audi compartió en sus canales para generar expectación en la previa. Una vez en la cumbre, el vehículo se convirtió en la pieza central del primer concesionario efímero a tanta altitud. El esfuerzo logístico para crear el showroom más alto de Europa debía contemplar una meteorología cambiante, un entorno desafiante, horarios de montaje nocturnos y la subida de materiales por una montaña con enormes desniveles. Además, para salvaguardar el espacio al término de cada jornada, se utilizaron lonas especiales y se realizaron arduas tareas de mantenimiento para hacer frente a los 20 centímetros de nieve que llegaban a cubrir el mirador de un día para otro. Más de 30.000 personas visitaron la estación ese fin de semana, de las cuales cerca de 15.000 llegaron a la última parada del telesilla y fueron directamente impactadas en el mirador. Además de contar con el modelo expuesto, el concesionario efímero de Audi disponía de productos de la marca a la venta, espacios para relajarse y comerciales expertos en movilidad sostenible que asesoraban a cualquier interesado. Por si vivir un evento histórico fuera popo, el público podía vivir una experiencia todavía más electricante en el Audi Snowpark, un lugar donde el Snowboard y el Audi Q8 e-tron se mezclaban por primera vez para ofrecer un retador test drive lleno de estructuras y emociones al volante. Y como colofón final, los clientes VIP de la marca de los cuatro aros fueron invitados a una pre-esquí inalcanzable, con una bajada de esquí llena de luz y cena en el selecto Moet Winter Lounge de Baqueira. Audi reconoció el esfuerzo, el ingenio y la pasión del equipo implicado en todas las fases del evento. Del mismo modo, los asistentes valoraron la experiencia con una calificación media de 4,9 sobre 5 puntos. Y los medios de comunicación, por su parte, se hicieron eco para comunicar el éxito de una acción inédita que estuvo a la altura de todas las expectativas. Con una acción de altos vuelos como esta, Audi no solo vuelve a posicionarse como referente en la cumbre de la movilidad sostenible, sino que hace historia.